Damn son, isn't that enough? Cuando recién aparecía No, vamos Ahorita, ahorita me se aprende, güey Aquí sí hay que desarmar, me estaba en el mapa, güey Sí, güey Vamos a ver, ojalá que no Que no nos vaya mal Ah, vamos, hay un pobre diablo, güey Ahí, maestro 2, güey Normal, güey Ah, sí es cierto Lo han de estar carreando Así es decir nosotros, ¿no? Cuando estábamos en 5 Sí, güey Pero míranos ahora Bellísimo Creo que lo más alto que había llegado Era maestro 2, pero me maté el bollano Sí, igual, güey Ah, que ahí está bien perro, güey Sí, güey Vamos a ver qué pedo Vamos a ver si Si le vienen carriendo bien Jeje ¿Dónde es? En el centro, ¿no? Sí, güey Ahorita van a llover por los tazos, güey Uy, no mames Uy, no mames Me ratonearon ¿Todo abajo? ¿Mande? No Es que no sé dónde está el límite de la zona No mames No mames No mames Está enorme, eh, la zona Sí, güey, lo que estoy viendo, güey No, pues esta ya valió pito, eh Oh, maté dos de p... Pura mamada Ok, parece que un bello es el asado No mames, este güey está todo pendejo M+. Puta mádB, está aquí en la... ene? Adentro Ya casi llegó Ya casi llegó Nos llovió un pendejo, güey No mames Verga wey No verga Si A huevo bien No se voy a tratar de adivinar voy a ir aca A donde marcaron Efectivamente Va a vigilar detrás eh Va 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 a ratonear A cámara que no No ves Atrás, atrás de nosotros Ese pinche chapulín Ah no Oh no, los tres vienen por enfrente wey Wey ta pinche granada mamalona que van a comer wey Ahí esta Me murió Hoy vino tu pendejo Esos wey ya se fueron al otro Si Uy Uy Ayuda yo Ah verga No que se me murió Ahí nos vano a vi No mames Me dejaron hasta la verga wey A mi wey Madre Y No mames ese wey Vienen de acá abajo eh Vienen de acá abajo creo Vienen de acá abajo eh Vienen de acá abajo creo Vienen de acá abajo ¿Dónde esta la otra? ¿Dónde esta la otra? ¿Ya marcada? No No Ah se me siente otra vez wey Cámara Puse mi esas pendejadas eh Son mis droncitos wey Ah no mames Ni me di cuenta wey Que ya se había acabado Jejeje Es todo bueno No mames Que bueno